Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al tutorial de TestNG. Vamos a continuar con lo que vimos en el video anterior sobre los timeouts. Pero hoy vamos a darle una pequeña vuelta de rosca. Para recapitular un poco, habíamos visto en el video anterior que yo podía ponerle a la annotation de test un timeout, y si ese timeout y si el tiempo en el que se ejecutaba el test era mayor al del timeout, entonces me daba un error. ¿Por qué? Porque yo quería medir tiempos máximos de la ejecución de la prueba. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo necesito que todos mis test tengan ese timeout? Sería bastante incómodo tener que ponerle este parámetro a todos mis casos. Y acá estamos hablando de poquitos casos, ¿no? O sea, acá tengo más casos, más casos, más casos, más casos, más casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que hacer algo que nos evite andar poniéndole a todos los casos que tenemos ese timeout, o por lo menos a una agrupación de ellos. Si recuerdan, y acá vamos a ir a nuestro archivo testng.xml que vimos en videos anteriores y al cual vamos a volver muchísimo en futuros videos. Nosotros teníamos una suite de casos, la cual tenía una cantidad de clases de test, ¿sí? Donde habían distintos test agrupados por algún motivo X, el que sea. Y todos esos test quedaban agrupados por algún otro motivo en una suite. Ahora, yo lo que puedo hacer es que si yo tengo una suite de casos, y esos casos todos requieren que tenga un timeout, o sea, todos los casos de esta suite que son 2800, por poner un número, tienen que tener, no pueden tardar más de un segundo, mil milisegundos, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, si yo se los pusiera, como en el caso anterior, al annotation test, tendría que andar recorriendo todos los casos de prueba y ponerles 1000, con otra complicación más. El día de mañana me dicen, no, en vez de 1000, tiene que ser 800 porque ya estamos mejorando nuestra conectividad y nuestro código. Entonces, va a haber que ir cambiando todos los casos a 800, y después un día dicen, no, no, seamos generosos 1500, y hay que ir cambiando todo a 1500 de nuevo. Entonces, hay una forma más fácil, esto como siempre en el código, ¿no? Si hay una forma de que esas cuestiones parametrizadas queden en un solo lugar, y ese solo lugar modifique a todos, muchas veces es una solución más óptima. Obviamente, después pueden haber casos y casos que hagan que no sea tan así, pueden haber un montón de casos distintos que se requieran timeouts distintos, pero supongamos que acá siempre necesitamos lo mismo. Entonces, a nivel suite, testengi nos deja hacer eso. Podemos ponerle acá un timeout, que va a ser de, en este caso dijimos, 1000. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer para tratar de comprobar que esto es así, es agarrar algún otro caso, no sé, agarremos este, por ejemplo. O, agarramos este, es lo mismo. Ya que este tiene cositas, ya le ponemos más cosas. Vamos a ponerle, y vamos a copiárselo para no tener que andar haciendo tanto lío. mis thread.sleep. Entonces lo vamos a poner acá. Entonces, este, que no le pusimos el timeout desde la notation, como parámetro de la notation, le vamos a poner una demora de dos segundos. Entonces, este test1 debería fallar a la hora de correr esto. Entonces, si voy acá, run as testengi suite, entonces, ahora podemos ver, ¿qué fue lo que falló? Obviamente, nuestro test, test1, fíjense, que da un timeout exception. ¿Por qué? Porque teníamos un timeout de 1000, y acá le dijimos que espere 2000, ¿sí? Teníamos máximo en un segundo, y esto tardó al menos dos segundos, dos segundos y alguna cosita muy chiquitita. Entonces, cuando uno quiere generalizar los timeouts a toda una suite, la forma de hacerlo, ir cerrando, es agregar acá un timeout en este formato, y ponerle el número que nosotros queremos en milisegundos. Espero que les haya servido. Para mí, esto siempre fue muy útil, usarlo. Si les gusta el video, como siempre, pongan un like, suscríbanse, porque, como verán, estoy haciendo muchísimas de estas cosas. Así no se los pierden a futuro, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias, nos vemos pronto, hasta luego.